El viernes en una reunión con Matías Tasseta y el señor Alejandro Wenger, donde hicimos una reunión con los vecinos por el tema de vereda. Se arrimaron varios vecinos, quieren entrar en el crédito para poder terminar las veredas y cordón cuneta, así que productiva la reunión. Un doble beneficio, mejorar el barrio, cada una de las casas, los accesos y también generar trabajo. Exactamente, sí. Nosotros con la cooperativa nuestra, que hemos presentado la cooperativa también sobre el municipio, así que hemos estado laburando ya con la municipalidad, así que lo viene bien para la gente del barrio. ¿Y cómo marcha la cooperativa con la bloquera que han instalado este año? Sí, es un conjunto de cosas, pero bueno, está funcionando bien. Nosotros hoy por hoy estamos trabajando con el municipio, con el tema de la bloquera, el tema de muro de contención que estamos haciendo, así que estamos bien. Y ahora vamos a entrar a trabajar con el tema de las veredas, cordón cuneta, y se van a sumar otros pibes más, así que está bueno. ¿Están haciendo asistencia con algún comedor, algún merendero en el barrio? No, el merendero que tiene la señora Fernanda Río, el da valle, todos los fines de semana, el merendero junto a la parque, que está funcionando todos los sábados de 15 a 19. Bien, ¿y han participado de estas actividades por el Día del Niño, en el transcurso de estas últimas dos semanas? Sí, la semana anterior se hizo una junta vecinal con una cantidad de chicos importante, donde participó la policía comunitaria, el grupo Escola, con los payasos, así que estuvo muy bueno. Bueno, ¿algunos proyectos para el barrio? Proyectos tenemos como para terminar el año, porque en julio, ya nosotros lo vamos a retirar, el julio que viene, así que estamos con un proyecto en la Fontana, un puentecito, como el que hicimos en la doctor Fransó, y terminar las cloacas de la doctor Fransó al alberdi, así que eso lo quedamos. ¿En Fontana qué? ¿Con salida vehicular sería? ¿Como el puente que está en Fransó? Sí, exactamente, estamos formando un proyecto igual al de la doctor Fransó, para que pasen vehículos chicos. Porque ahora es peatonal ese puente, digamos, una pasarela esa. Entonces, no, ahora sí, en la Fontana sí, hay una pasarela peatonal, donde también los vecinos están pidiendo mucho el tema del puentecito, que se saque la pasarela y se ponga un puente de auto. Así que ahí está María Almonací pidiendo que le mande el saludo, así que le mandamos un saludo. Bueno, un saludo para María. ¿Y ese puente lo hizo, en el anterior caso, lo hizo la municipalidad? Sí, con la gente del barrio Badén, un pibe que se dedica a soldar del barrio Badén. Nosotros hicimos las cabeceras con los chicos del barrio y ellos hicieron todo que es soldadura, todo el tema de industria. ¿Y tiene ya el visto bueno de obras públicas como para encararlo, su proyecto? Nosotros estamos armando de pasito, ya lo vamos a presentar la semana que viene, entre más o menos el miércoles que viene se va a presentar, así que estamos trabajando en eso.